¡Esa! Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, vamos a arrancar la semana con todo, a todo ritmo. Vamos arriba que ya se va este año, este maldito año que ojalá que quede para el olvido. Así que bueno, le voy a pasar un temazo. Hoy vamos a ver cómo tocar el viejo de arriba de Bersuit Bergarabat. Hola Bersuit, como más le guste. Tutorial para guitarra acústica o criolla. Temazo clásico de la Bersuit. Así que les voy a pasar el punteo, los acordes y el rasgueo, así que para que puedan tocar el tema enterito. Y quédense hasta el final porque va a estar bueno. No se olviden de suscribirse. Así me dan una manito y de paso se va agrandando, como siempre, este hermoso fogón. Sin más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de la Bersuit. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Vamos a ver qué onda, cómo es el asunto. Así que bueno, primero le voy a pasar el punteo de la introducción. Este temazo está en Fa sostenido menor. Pero bueno, primero vamos a ver el punteo, ¿no? Que es una cosa así. Primero le voy a tocar. Ahí está. Ese es el punteo. Lo primero que vamos a hacer es tocar cuarta cuerda en el tercer traste, ahí. Y subimos un traste hasta el cuarto. Después tercera cuerda, traste uno. Y traste dos. Volvemos a la cuarta en el traste cuatro. Y después tercera, traste cuatro. Ahí. Hasta ahí vamos. Y después hacemos... Tercera, traste uno. Dos. Cuatro. Segunda, traste dos. Tercera, traste cuatro. Traste dos. Y segunda, traste tres. Tercera, traste tres. Ahí va. Y después... Ahí. Segunda, traste dos. Tercera, traste cuatro. Traste dos. Y después tercera, traste dos. Cuatro. Dos. Uno. Cuarta, traste cuatro. Y tres. Y segunda, traste dos. Y segunda, traste dos. Ahí. Volvemos a repetir. Y por último... Hacemos eso. Tocamos solamente segunda y primera cuerda. Las dos a la vez, ahí. Ahí. Todo rasgueo para abajo. La segunda, en el traste diez. Y la primera, en el traste nueve. Ahí. 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 Pam, 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 pam. Después... Segunda, traste nueve. Y primera, traste siete. Pam, 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 pam. Y después... Ahí. Segunda, traste siete. Primera, traste cinco. Retrocedemos un traste para atrás. Y volvemos. Y... Volvemos a retroceder. Entonces nos queda... Ahí va. Y bueno, ahí está todo el punteo. Vamos a tocarlo entero otra vez, a ver. Ahí va. Perfecto. Así que bueno, esa era la introducción. Y ahora sí vamos a arrancar con la estrofa. Les voy a tocar la estrofa entera. Les voy a poner los acordes por acá. O por acá, no sé dónde. Vamos con la primera estrofa. El viejo de arriba... Y ahí viene la otra parte, ¿no? Así que bueno, esa es la trofa entera. Tenemos el Fa sostenido menor. Ahí. Cejilla, segundo traste. Cuarta y quinta. Cuarto traste. Ahí. Tenemos el Si menor. Ahí. Cejilla, segundo traste. Segunda, tercer traste. Cuarta y quinta. Cuarto traste. Ahí. Tenemos el Mi mayor. Que yo lo hago acá arriba. Ahí. Con la sexta al aire. Sexta al aire. Quinta en el traste siete. Y segunda, tercer y cuarta en el traste nueve. Ahí. Yo lo hago así, pero si quieren pueden hacer el Mi mayor natural. Todos saben cuál es. Pero para mí me suena más acá arriba, ¿no? Si quieren pueden hacer esta posición. Pero para mí es un poco complicada. Así que en vez de poner estos tres dedos así, pongo un dedo solo. Ahí. Y nos queda más fácil. Y después tenemos el Re mayor. La misma posición que el Mi, pero a partir del traste cinco. Ahí. Ahí. Quinta traste cinco. Y segunda, tercera y cuarta traste siete. Acá no tocamos la sexta. Tratamos de que nos suene. Ahí. O si no, pueden hacer este Re. El Re normal, digamos. Pero bueno, para este tipo de ritmos siempre me suena más lindo acá arriba. Eso como ustedes quieran. Así que bueno, vamos a ver el tema del rasgueo. Lo que vamos a hacer para rasgueo es... El rasgueo siempre para abajo. Vamos a hacer un rasgueo para abajo con las cuerdas muteadas. Así. O sea, estoy apoyando, pero no estoy apretando. Entonces las cuerdas están muteadas. Así. Y después otro rasgueo para abajo, pero ya con el acorde apretado para que suene, ¿no? Ahí. Entonces nos queda... Ahí. Soltamos, apretamos, soltamos, apretamos, soltamos, apretamos. Y el rasgueo todo para abajo. Ahí. Así es el rasgueo en toda la canción, prácticamente. Rasgueo para abajo, apoyando a penitas para que no suene, para que se muteen las cuerdas. Y otro rasgueo para abajo, pero apoyando para que el acorde suene. Ahí. Ahí está. Ese es básicamente el rasgueo. Así que bueno, la estrofa completa. F sostenido menor. Si menor. F sostenido menor. Si menor. F sostenido menor. Si menor. Mi mayor. De vuelta. F sostenido menor. Y si menor. Mi mayor. Y después... Re mayor. Y ahí viene esa parte, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo es. Primero le voy a tocar. Le voy a poner los acordes. Es más o menos así. Nadie lo puede tener. Me dejo arriba. Y vuelve otra vez la estrofa. Así que bueno, tenemos... Esto es un sol sostenido disminuido séptima. Algo así. Pueden hacerlo así. Yo le pongo el bajo acá. En el sol sostenido, obviamente. Ahí. Este acorde lo pueden armar así, miren. Ponen una mini cejilla acá. De la primera cuerda hasta la cuarta. En el traste 3. Ahí. Después tercera en el traste 4. Primera en el traste 4. Ahí. Y con el dedo del Facius ponen acá. El bajo en el sol sostenido. Sexta en el cuarto traste. Entonces nos queda... La única que no va a sonar es la quinta. La tapamos. Ahí. La tapamos con el mismo dedo. Ahí. Ahí. Si se les complica esta posición, lo que pueden hacer es no tocar el bajo y hacer esto nomás. Ahí. Ahí con el meñique, la primera en el cuarto traste. Con el otro dedo, tercera, cuarto traste. Con este, segunda, tercer traste. Y con el que falta, cuarta en el tercer traste. Ahí. O si no, bueno. Pueden hacer esto. Como más les convenga. Sol sostenido disminuido séptima. Después... Sol mayor. Ahí. 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 Cejilla, tercer traste. Tercera, cuarto traste. Cuarta, quinta, quinto traste. Ahí. Después, mi mayor nuevamente. Y por último... Dos sostenido séptima. Cejilla en el cuarto traste. Segunda en el traste seis. Y tercera en el traste seis. Dos sostenido séptima. Así que bueno. Esa parte quedaría... Nadie lo puede pedir. Y viene la otra estrofa que es igual a la primera. Obviamente. El rasgueo siempre el mismo. Ahí. O sea que viene la otra estrofa que es igual a la primera. De vuelta. De vuelta. Y ahí viene el estribillo. Que ahí cambia un toque, ¿no? Ahora lo voy a tocar, a ver. Y viene el punteo otra vez. Estribillo. Fa sostenido menor. Si menor. Fa sostenido menor. Después. Re mayor. Ahí. Mi mayor. Y... La mayor. Es un acorde que no habíamos visto. Ahí. Cejilla en el traste cinco. Tercera, traste seis. Cuarta y quinta. Traste siete. Ahí. O si no pueden hacer... Este la de acá. Eso como ustedes quieran. A mi me suena más lindo acá arriba. Entonces... Re mayor. Mi mayor. La mayor. De vuelta. Fa sostenido menor. Si menor. Fa sostenido menor. Hasta tu mayor. Re mayor. Mi mayor. La mayor. Y... Culminamos con... Hasta tu mayor. Con el do sostenido séptima. Ahí. Así que bueno. Ahí está el estribillo. Y hacemos el punteo nuevamente. Y hacemos el punteo otra vez. Pero una vuelta sola no más. Hasta ahí. Y después sigue el coro. Cachaca. Que dure. Ahora le voy a explicar esa parte. Cachaca. Que dure. Cachaca. 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 Y ahí viene el puente antes del estribillo, otra vez. Bueno, aparte de cachaca, tenemos fa sostenido menor, si menor, fa sostenido menor, si menor, fa sostenido menor, si menor, do sostenido séptima, fa sostenido menor, si menor, fa sostenido menor, si menor, fa sostenido menor, do sostenido séptima, y volvemos al fa sostenido menor. Y hacemos, y ahí hacemos como una subidita para ir al puente, y pasamos al sol sostenido, disminuido séptima. Hace como un pasaje ahí, ahí sexta, segundo traste, tercer traste, y tira el sol sostenido, disminuido séptima. Acuérdense, si quieren háganlo con el bajo, o si no, así nomás. Ahí. Y viene el estribillo otra vez. O sea, hacemos el puente. Sol mayor. Mi mayor. Y dos sostenido séptima. Y viene el estribillo, que ya lo vimos. Y ya lo vimos. Y queda una parte más. Viene un cambio más ahí, cuando dice Esa parte, que es una cosa así. Y ahí viene el final, ¿no? Así que cuando dice, el viejo, tiramos un fa sostenido mayor. Mayor o fa sostenido séptima. Para que le dé más tensión. Yo hago el fa sostenido mayor, ahí. Es lo mismo. Y cejilla, segundo traste, tercera, tercer traste, cuarta, quinta, cuarto traste. Fa sostenido mayor. Si menor. Sol sostenido, disminuido, séptima. Mi mayor. La mayor. Después. Do sostenido, séptima. Fa sostenido menor. De vuelta el do sostenido séptima. Y viene la parte final, ¿no? Ca, cha, ca, que due. Así que bueno, vamos con esa parte. Que es la que nos queda. Ca, cha, ca, due. Y ahí termina. Para terminar, el fa sostenido menor. Ca, cha, ca. Si menor. Fa sostenido menor. Si menor. Fa sostenido menor. Si menor. Do sostenido séptima. De vuelta. Ahí nos quedamos haciendo do sostenido séptima y fa menor. Hasta terminar. Ahí. Ahí pueden hacer un rasgueo antes de terminar. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y cierran con el fa sostenido menor. Rasgueo para abajo y frenan. Ahí está. Así que bueno, esas son todas las partes de la canción. Todos los acordes que tiene. El único raro es este. El más complicado. Fíjense la manera que más le quede cómodo. El rasgueo siempre el mismo en toda la canción. Ahí sueltan. Apretan, apretan, sueltan, apretan, sueltan, apretan, sueltan, apretan. Así que bueno, espero que se haya entendido más o menos por dónde va la cosa. Como siempre aclaro en los videos, yo no soy profe de guitarra. Les explico como puedo, como me sale. Pero bueno, espero que le hayan agarrado la mano. Más o menos. Tema sobre la versuit. Que no pueden no saberse bajo ningún punto de vista. Muy bien amigos y amigas. Hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó el video, regáleme su pulgar arriba. Así que como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado. Firmes, bancando los trapos. Nos estamos viendo a la próxima, en el próximo video. Cuídense mucho y les mando un abrazo gigantesco.